RadioTubers con Uri Sábat de 9 a 11 de la noche en los 40 Seguimos, vamos a por lo más visto chicos hoy en internet Lo hemos dicho antes, muchas veces en una conexión en directo pueden pasar situaciones complicadas Una reportera de la BBC lo ha vivido en sus propias carnes cuando está emitiendo básicamente Pues como gemía una pareja, Alberto García, buenas noches Imagen de la BBC, la prestigiosa televisión británica, la corresponsal política Emma Bardi Arranca su crónica pero poco después todos los espectadores pueden escuchar esto Y todo Reino Unido a cuadros en ese momento por la broma de unos chavales Que esperaban en su coche que estaba aparcado a unos metros de distancia Que es de donde provenían los gemidos Fue algo premeditado con tiempo porque estuvieron esperando a que la reportera entrara en directo para darle al play El vídeo de esta broma está en Youtube y lleva ya más de un millón de views Wow, pero eso era un gemido o una psicofonía porque era un poco extraño Era como un único gemido en bucle, muy raro Sí Muy raro ¿De dónde se lo habrían descargado? Pero además es que porque la gente, yo de verdad, regaladme vuestro tiempo Ya, ya Para sentarte en un coche, a esperar a que las reporteras de ahí para darle al play a unos gemidos Dadme vuestro tiempo, lo exijo A lo mejor querían como muchas reproducciones en su Youtube o algo así Hombre, sí Visitas fáciles, ¿no? Visitas fáciles porque tiene un millón de reproducciones el vídeo de Youtube Pero se les ve Hombre Se sabe quiénes son No se les ve Absurdo Da igual, pero consigues views para tu canal Ya me gustaría a mí que tuviésemos algún vídeo Ya, cariño Nunca llegaremos El algoritmo nos Yo voy a haceros una propuesta Y es que no sé si vosotros reconocéis los gemidos a primera vista Sabéis que es un gemido sexual, ¿verdad? Por supuesto Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo Vamos a hacer un challenge Vamos a hacer un challenge Y yo os voy a poner A los triplets Y a María Rejón Y a todos los que estéis en casa, donde estéis Unos sonidos Tenéis que decirme si son gemidos sexuales O gemidos de tenis ¡Ay, no! ¡Qué difícil! Es que el tenis Es difícil Es el tenis El tenis a veces es más sexual que el propio acto sexual Atentos Atentos porque ahora todo el mundo dirá Sí, sí, yo lo hago, yo lo hago Ya veréis Ahí, venga Este es el primer sonido Tenis, tenis Estoy oyendo la pelota A no ser que les guste esos juegos de... Y se ha oído el hic de la zapatilla Tenis, tenis, tenis Correcto Quiero que lo hagáis uno a uno, ¿eh? Perdón, perdón Segundo sonido Eh, respondemos uno a uno Venga Yo digo que es un gemido Yo digo que es... Además se está corriendo Sí, es porno Es un gemido Yo voy a ir en contracorriente Yo digo que es tenis porque es como muy corto Es... Bola Tenis Sí Oh my god Y luego decimos que sabemos del sexo Es mentira, da igual Número tres A ver, esto es un gemido clarísimo Es pornos, pornos Este sí, este sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Correcto! Bien, menos mal Demasiadas bolas se estaba pegando No le daba Venga, el siguiente El siguiente Pero si se está riendo Se está partiendo el culo Al principio pensaba que era una película de terror Pero luego me he dado cuenta que era una mujer Una tenista no se ríe mientras juega Está bien concentrada Y la pelota tarda mucho O sea, tarda más en llegar No lo podéis conseguir Sí, es peli Es forno ¡Correcto! Tenemos otra Esto es tenis Es tenis O padel ¡Correcto, correcto! Era Kurnikova, de hecho La conozco la voz Ese gemido de tenis solo puede ser de Kurnikova Music inspires life ¡Gracias! 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 Gracias.